Buenas noches, buenas noches y bienvenido a los mingos aquí de nuevo. Tu amiga Vanessa, tu coach de energía, hablando esta noche de la conciencia. Así que gracias por conectarte, gracias por estar aquí. Y es mi obligación hablar de la conciencia hoy porque la semana pasada tuve una pregunta de un seguidor más bien de todos los canales de Evo Life que trajo mucha, ¿verdad? Trajo muy profunda. Y yo realmente en estos videos pues es poco el tiempo que uno tiene para hablar de una cosa así. Así que me veo en la obligación de venir y aclarar más a fondo aún ¿Qué es esto de la conciencia? Porque lo hemos oído muchas veces y creemos, creemos que lo sabemos. Pero la realidad es que, les voy a hablar de mi experiencia. Yo pasé, o sea, un tiempo bastante largo en lo que llegué a descifrar. En lo que llegué a descifrar, qué exactamente nuestra conciencia con lo que esto tenía que ver. ¿Por qué? Lo digo porque muchas veces la conciencia se confunde quién es el que la produce. Pero ahora voy a definirla. Y según la definición de la enciclopedia del Nuevo Mundo, dice, y la etimología de la palabra viene del latín. Del latín consentia. Que significa principalmente, se utiliza para describir la moral, ¿verdad? La moral de un individuo. Pero, en el sentido literal de la palabra, la palabra conciencia, significa conocimiento con. Es decir, conocimiento compartido. Entonces, yo les digo a ustedes, ¿verdad? Porque siempre lo he utilizado aquí, que la palabra conciencia se deriva también de la palabra el consciente, ¿verdad? Consciente de alguien. Y con siente significa con sentir, con sentimiento. Con la parte de nosotros que siente. Siempre les hago esa aclaración. En su forma más simple, la conciencia se refiere a la sensibilidad o conocimiento de la existencia interna o externa de X cosa, ¿verdad? Se ha definido de diversas maneras en términos de cualia o subjetividad. A la capacidad de experimentar o sentir. También se describe como vigilia. Tener un sentido de identidad o de alma. El hecho de que hay algo que es como, eso entre comillitas, o tener, o ser, y el sistema de control ejecutivo, o sea, que hay una mezcla entre ambas cosas. La ser y el sistema ejecutivo del control, perdón, el sistema de control ejecutivo de la mente. Entonces, yo les digo, ¿verdad? Que según lo que yo leo aquí y de lo que he leído, de las muchas definiciones que he buscado, de distintos significados y de toda la lectura que he hecho, que el consciente o la conciencia no es creer o pensar, nada tiene que ver con eso. Siempre lo he dicho aquí que es ser consciente, tiene que ver más con el saber. Con el saber, no con el creer. Pero la palabra saber se usa indiscriminadamente para describir dos procesos humanos que son muy diferentes y se confunden uno con el otro constantemente. Porque el cuerpo humano es un sistema, como yo les digo, no lo podemos separar. Es un sistema integrado y bien coordinado, cuya función ejecutiva es finalmente ejecutada por el ser físico de nosotros, aunque los comandos o el comando verdaderamente fue iniciado por el ser energético que está contenido dentro del cuerpo físico de nosotros. Así que saber, cuando utilizamos la palabra saber, que proviene de la función ejecutiva aprendida del cerebro. Estas son las dos vertientes, ¿verdad? Hay un saber que proviene de la función ejecutiva aprendida del cerebro. Y hay otro saber que proviene de la experiencia como tal. Son dos diferentes saberes. Así que este enredo es la base, y yo siempre lo menciono aquí, la base de toda la confusión que hay en la humanidad. Esa es la verdad. Porque para este propósito fue que yo hoy, ¿verdad? Yo hoy vine aquí a demostrarle a ustedes cómo fue que yo los tuve que dividir personalmente para poder alcanzar y llegar a mi respuesta. Entonces, les tengo que hacer esta pregunta porque yo partí, ¿verdad? A ver si ustedes están de acuerdo conmigo. Que saber, el saber que proviene de lo aprendido, o sea, de lo que aprendemos, es igual, ¿verdad? Pongamos un simbolito de igual a una creencia. Y tiene más que ver con la inteligencia humana y la capacidad de retener información a la que uno está expuesto. Entonces, tenemos por el otro lado que el saber que proviene de una experiencia, que te la da una experiencia, ¿verdad? Tiene más que ver con una sabiduría, ¿eh? Que tiene que ver más con una cantidad de conocimiento o de información de índole emocional a la que uno ha estado expuestos. Entonces, vamos a ver. Yo digo, ¿verdad? Que hay una línea muy finita entre estas dos. Entre estas dos palabras, que lo que es creencia, ¿verdad? El saber que viene de una creencia y el saber que viene de la experiencia. Que necesita, en este caso, ser dividido una palabra de la otra. Porque aunque la palabra saber la usamos indiscriminadamente, la realidad es que en este contexto tiene dos definiciones muy diferentes. Y que necesitamos separar las dos para poder definir la palabra conciencia. Porque si conciencia es con saber o con experimentar, ¿verdad? O con tener conocimiento, pues entonces hay que ver, ¿verdad? ¿Cuál de las dos es la que nos pertenece para definir la conciencia humana? Que es lo que estamos tratando de definir hoy. Entonces tenemos que un saber o conocimiento, o el saber que viene de la sabiduría, sabiduría, es un resultado directo de una experiencia. Para saber realmente algo, tienes que experimentarlo o vivirlo en carne propia, ¿verdad? Porque sabemos que nadie en este universo, lo hemos oído muchas veces, que nadie aprende por cabeza ajena, ¿verdad? Tenemos que aprender por vivir la experiencia. Y entonces, por ejemplo, doy el ejemplo de ser padre. Podemos ser conscientes y saber acerca de la experiencia. Tengo conocimiento de esa experiencia de la paternidad. Pero no es hasta que te conviertes en padre o te conviertes en ella, en la experiencia, la vives, que realmente llegas a conocer la escala completa de la misma. Por lo tanto, el conocimiento o sabiduría es un proceso inmersivo y no superficial. Requiere una inversión completa de ti mismo en algo, en X cosa. Una que requiere el uso de todos tus sentidos y tus emociones. Observa que el conocimiento o experiencia de esta índole, el saber, involucra emociones y todo tu ser. O sea, tu completito, la parte tuya entera, todo tu ser. En otras palabras, si no sentimos, no hemos experimentado. Si no sentimos, no hemos experimentado. Y llegado a conocer completamente sobre un tema. No podemos, ¿verdad? Podemos tener el sentido cognitivo o conocimiento aprendido sobre el tema. No hemos podido escuchar como muchas personas que no son padres y saben de dos amistades y lo han visto y lo saben quizás por su papá con ellos. Conoce. Pero ellos nunca han experimentado, han vivido en carne propia esa experiencia. Por ende, nunca van a saber como tal. Conocen, conocen, saben lo que es, pero no tienen la experiencia para poder decir con certeza eso yo, es un saberme. ¿Verdad? Así que, una creencia por la otra parte, vamos a la creencia. Una creencia o conocimiento aprendido, por otro lado, no requiere la experiencia inmersible, o sea, de la misma. No la requiere. Es más, un proceso aprendido fuera de la doctrina, del aprendizaje, a través del pensamiento quizás repetido. La lógica y la racionalización o la acción repetida de algo que hacemos, ¿verdad? Requiere pensamiento en el camino de un recuerdo o y o memorización de algo, ¿verdad? Es como una grabación. Por ejemplo, el código de ética de vestimenta, de una vestimenta para una posición ejecutiva, ¿verdad? De una oficina. Usted no va a llegar en bikini a una reunión corporativa, porque usted sabe que porque usted lo ha visto en la industria, o porque se lo han dicho, la compañía le ha dicho cuál es el código de vestimenta apropiado para esa que usted va a ejercer, ¿verdad? O porque otras amistades de usted, y usted lo ha visto, pero usted lo ha aprendido. Pero, como vemos aquí, usted está consciente y conoce y tiene la información cognitiva sobre el tema, pero no necesariamente ha requerido la inclusión de todos sus sentidos y, sobre todo, de sus emociones. Sin embargo, también nos referimos a esto como un saber. Como eso yo lo sé, no me lo tienen que decir, que yo no puedo ir en bikini a una reunión corporativa. No me lo tienen que decir, yo lo sé. Nos referimos a eso como un saber. Porque tal vez hemos estudiado eso, puede ser que sea alguna de las razones, o porque hemos estado expuestos a la información durante un largo tiempo, un largo periodo, o lo hemos hecho ya durante un número repetido de veces. ¿Ves? Aquí tenemos que tener en cuenta que entonces una creencia implica su aprendizaje principalmente a través de los sentidos visuales y quizás auditivos, que son los más que utilizamos para una creencia, ¿ok? y el pensamiento, el recuerdo y las habilidades cognitivas que tenemos que involucran la función ejecutiva del cerebro. O sea, que nos tenemos que recordar que no, que esa no es la vestimenta, pero no requiere, ¿verdad? Involucrar aquí emociones, por lo tanto, para mí, para Vanessa Vega, ¿verdad? Las creencias, los pensamientos van de la mano con la inteligencia de alguien, que es su capacidad para retener una información, un conocimiento al que hemos estado expuestos. Eso es lo que es una creencia. Ahora, mientras que el saber, cuando vamos a utilizar la palabra saber como la queremos utilizar en términos de la conciencia humana, tiene que ver con la sabiduría, que es la capacidad o cantidad de experiencia inmersiva y el caudal de conocimiento emocional que uno tiene. Así que la conclusión, para poder definir la palabra conciencia, yo descubrí que la diferencia entre estas dos, o sea, la que es, la que se convierte, el saber que es más de conocimiento cognoscitivo y el que es una sabiduría, ¿verdad? El que es una creencia y lo que es un saber porque de verdad lo sé y lo he experimentado, ¿verdad? La creencia requiere el uso de los dos, de todos los sentidos, este último, el de la experiencia. Y requiere también la experiencia emocional, mientras que la otra, como acabo de decir, pues no, la creencia no requiere eso. Así que en el cuerpo humano, que es un sistema complejo, estas dos, el alma y la mente específicamente, porque yo visualizo más, ¿verdad? Las creencias tienen que ver con la mente tuya, que es el proceso cognoscitivo. Pero, el saber, la sabiduría, tú sabes algo de verdad, lo has experimentado, tiene que ver con el alma tuya y por ende con la conciencia. Pero como nosotros estamos encarnados dentro de un cuerpo, que es un sistema complejo, estas dos, la mente y el alma, trabajan perfectamente juntas y que hacen que sea extremadamente imperceptible y bien difícil de identificar de quién proviene la señal de estos dos procesos, si de la creencia o del saber. Entonces, la usamos así, no, yo sé eso, yo lo sé. Y entonces, pues, lo que me lleva a hacer la tablita de nuevo de que conciencia es igual a alma, es igual a saber, es igual, o a sabiduría, como lo quieran poner, es igual a experiencia, que es igual a sentimientos, que es igual a emociones. Todo eso está comprendido dentro de lo que es la conciencia humana. Nuestra conciencia humana es lo mismo que hablar de nuestro cuerpo emocional, que lo he dicho aquí antes, energía en movimiento, emoción, energía en moción, energía en movimiento. No tiene que ver con nuestro cerebro y su función ejecutiva, ¿ok? Quiero aclararlo. Esta parte de nosotros tiene sabiduría, tiene experiencia emocional y tiene un caudal de conocimiento en sí mismo que nadie le tiene que enseñar. O sea, ya él viene con esa información. Cuando usted nace ya, eso está ahí. Ese conocimiento ya viene con usted. La conciencia es otra palabra para el material divino del que todos estamos hechos. El alma, ¿verdad? De un ser humano. Y cuando se aplica a la vida humana y al lenguaje científico, es lo mismo que hablar de la energía. La parte energética de nosotros, nuestros átomos. Y a su vez, en la parte psicológica, de las emociones y de sus frecuencias vibracionales o vibratorias. Y la razón por la cual la conciencia ya tiene y trae conocimiento, sabiduría dentro de sí misma es debido a su naturaleza indestructible. Porque he dicho aquí antes que esa parte, que nuestra parte energética, la energía, no se puede destruir. Solo se puede transformar. No lo digo yo. Se lo ha probado la ciencia, ¿verdad? Y esa parte, su naturaleza indestructible y todo el conocimiento y experiencia de índole emocional, vibracional, experimentado de multisciplidad de vidas anteriores. Esa es la razón por la cual esta parte de nosotros que es indestructible y no se puede destruir, que está hecha de energía, ha tenido experiencias previas de índole vibratorio e emoción emocionales que carga consigo y nunca, nunca, después que las ha aprendido, no las suelta. Así que, por esa misma razón, tiene mucho más conocimiento esta parte de nosotros, nuestra conciencia. Mucha más sabiduría y experiencia que lo que tiene tu cerebro actual, que solo ha vivido o vive esta experiencia, una experiencia en estos momentos. Así que, por favor, por eso es que yo hago el llamado, ¿verdad? A que usted, como dice mi libro, persiga su alma, persigue tu alma y ríndete a ella. Usa tu alma como tu cerebro y nunca te equivocarás en la vida. Así que, espero haber explicado mejor el concepto de la conciencia. Y si tienen alguna duda, por favor, me pueden escribir, que yo, con mucho gusto, me pueden escribir por el messenger neopersonal de Vanessa Vega, o me pueden escribir por evolife360.com para alguna consulta, si necesitaran ayuda personal, pues ahí, con mucho gusto también, o cualquier pregunta que quieran que yo traiga aquí y discuta aquí, que a mí me encanta. Aparte de eso, les recuerdo que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que ya está abierto, para que puedan aprovecharse de los videos y los puedan ver. Que yo lo que hago es que los paso allá, por ahora, mientras hacemos el contenido nuevo que se va a estar presentando en el canal. Así que, les doy las gracias por estar aquí conmigo. Como siempre, les envío luz y amor. Y nos vemos la semana que viene, por aquí, por los mismos de Evolife. Bye, bye.